... ¡Lante chumete! ¡Lante chumete! Give me a raise Este tema, el que viene lo hicimos... No voy a decir que año Hicimos el 94 El primer tema que hizo Dot Ma y le hicimos una... un refresco este año así que a ver qué tal les parece en vivo Human Race y 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